Primeramente, agradecer a todos los organizadores de este coloquio internacional. Para mí es muy grato poder compartir algo de la experiencia que tuvimos hace algunos años en el proyecto Capajñán, cuando investigamos justamente un camino ritual muy vinculado a esta fecha. Como ustedes lo saben y muy bien lo ha manifestado el profesor Mario, el 21 de diciembre era una fecha muy importante para nuestros ancestros, nuestros antepasados. Se realizaba una de las fiestas principales en el Incanato. Si bien el Inti Raimi se realizaba en el solsticio de invierno el 21 de junio, el Capaj Inti Raimi se realizaba justamente el 21 de diciembre en el solsticio de verano. Bueno, yo en esta oportunidad voy a darles a conocer un poco de la experiencia del trabajo que tuvimos en la identificación, el registro y la investigación de un camino ritual inca que unía dos de los santuarios principales del Tahuantinsuyo. Bueno, para hablar sobre los caminos incas tenemos que hablar necesariamente del Capajñán, de esta red inmensa de caminos incas que se tenía en todo el Tahuantinsuyo. Como ustedes muy bien saben, el Tahuantinsuyo no solamente era el Cusco o el Perú, sino abarcaba países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Los primeros trabajos que se dieron en el estudio de Capajñán fueron a inicios del siglo XX, pero poco a poco estos trabajos dieron a conocer mayores frutos, ¿no? Porque la inmensa red de caminos incas que se tenían era pues increíble. Cuando llegaron los primeros españoles a la costa peruana, primero se admiraron de la gran red vial que había. Eran caminos, como muy bien ellos lo manifestaron, que parecían calzadas, carreteras romanas. Eran caminos empedrados, eran caminos muy anchos. Y es por esta red de caminos que los incas justamente pudieron expandirse de esta manera en tan pocos años. A un inicio se creía que había unos 15 o 20 mil kilómetros de red vial en todo el Tahuantinsuyo. Pero el proyecto Capajñán, que se inició el año 2001, acá en Perú y 2002 en gran parte de Latinoamérica, demostró de que tenemos más de 60 mil kilómetros de caminos incas en todo el Tahuantinsuyo. Y habían diversos tipos de caminos, ¿no? No solamente habían los caminos del Inca o el Capajñán, el camino principal, habían caminos administrativos, habían caminos militares y también habían caminos rituales. En esta ocasión yo voy a hablarles de un camino ritual. Quizás el camino ritual Inca más importante que hubo acá en la capital, en el Cosco, en la capital de los incas. Como pueden ver en esta imagen, es una imagen donde se puede apreciar toda la red vial. La red vial es como una telaraña. Habían caminos que se iban hacia los cuatro suyos y estos caminos partían de la plaza de armas. Ojaoca y Pata, de acá de Cusco. De esta plaza partían los caminos principales hacia el Antisuyo, hacia el Coyasuyo, Cuntisuyo y también Chinchayisuyo. Pero esta red vial llegaba justamente a todos los límites del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no voy a hablar de los caminos principales y a dónde iban, sino más bien voy a hablarles de un camino ritual que es muy importante. Porque como lo ha manifestado el profesor Mario, justamente en estas fechas, en época inca, se realizaba el huarachicuy. Esta prueba que hacían los jóvenes para pasar de una edad a otra. Era un concurso. Como lo ha manifestado también, era una pequeña competencia u olimpiada para ver quiénes tenían las mejores capacidades, quiénes eran los más ágiles, quiénes eran los más fuertes y quiénes iban a dirigir los ejércitos de los incas. En la imagen podemos observar el Valle del Cusco. El Valle del Cusco está rodeado de muchos cerros y montañas. Y quizás por eso era un lugar sagrado, porque no solamente los incas adoraban al sol, sino también a las montañas, porque las montañas eran quienes manejaban el clima, quienes nos daban la lluvia, quienes traían las tormentas, quienes formaban los arcoíris. La ciudad del Cusco está ubicado al fondo de este valle, que es el Valle del Guatanay. Y en los puntos rojitos podemos ver las principales huacas. Hay un documento muy interesante del año de 1571 del licenciado Polo de Ondegardo. Él hace una relación de los adoratorios que están alrededor de la ciudad de Cusco. Más de 430 adoratorios llegó a identificar al licenciado Polo de Ondegardo a 10 kilómetros a la redonda de la ciudad de Cusco. Es decir, este era un lugar sagrado. No cualquier persona podía entrar a la ciudad de Cusco en época inca. Llegaban hasta ciertos puntos donde dejaban las ofrendas, que después eran trasladadas hacia la misma ciudad. Es por eso que la importancia que tiene el Cusco, porque además se convirtió después en un patrón de asentamiento. Cuando comienza la expansión con Pachacútec, comienzan a crearse los nuevos Cuscos, como Yantaytambo, como Machu Picchu, y como muchos otros sitios arqueológicos que tenemos en el Perú. Es por eso que muchos de los topónimos que tenemos en Cusco se repiten en muchos lados. Un claro ejemplo es el topónimo de esta montaña sagrada muy vinculada al origen de los incas, que es Guanacauri. Tenemos muchas montañas guanacauris en el Perú. Las tenemos en Ecuador. Las tenemos en Argentina. Las tenemos también en Bolivia. Y es que era un patrón que los incas llevaban también a otros lugares. De la ciudad del Cusco, como les dije, de la plaza de armas, salían caminos principales. Pero algo muy interesante es que del Coricancha, de este templo del dios Sol, salían los caminos rituales. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque demuestra la jerarquía que tenía justamente el Coricancha. En líneas amarillas podemos ver el camino ritual que está uniendo el Coricancha con la montaña de Pachatúzano. En línea naranja podemos observar el camino ritual que también une el Coricancha con otra montaña sagrada en el Cusco. Que es la montaña de Senca. En línea celeste podemos observar el camino del cual tratará esta exposición, que es el camino que unía el Coricancha con la montaña de Guanacauri. Y algo muy especial que hizo mención el profesor Mario es justamente este camino que está de color rojo, que es un camino ritual que hacían justamente para hacer el Guadalachicui. Aquí es algo muy importante los datos etnohistóricos. Cristóbal de Molina el Cusqueño cuando habla de los ritos y fábulas que tenían los incas habla justamente de estas festividades y en qué fechas se hacían. Y justamente entre los meses de noviembre y principalmente diciembre se celebraba el Guadalachicui. Y para celebrar el Guadalachicui había, no solamente duraba un día, duraba muchos días, quizás un mes, porque había muchos espacios de tiempo que debían de cumplir. Tenían que hacer ayunos, tenían que subir a la montaña de Guanacauri a pedir permiso a la montaña para realizar el Guadalachicui y posteriormente recién... ¿Me escuchan? Quisiera que me confirmen si me están escuchando, por favor. Sí, profe. Sí. Ok, correcto, correcto. Ya, entonces era muy interesante este trabajo. Y lo más interesante es que estas huacas o adoratorios generalmente eran las montañas que rodeaban a la ciudad de Cusco, principalmente Guanacauri. Pero para el caso de Guadalachicui, como podemos ver en esta línea roja, empezaba en la montaña de Anahuarque, Checolio, iba por Condoroma, subía hacia la zona de Pichu, al Apu y a Vira y terminaba en Saxehuamán. Era una carrera que hacían los jóvenes por la cima de las montañas hasta llegar justamente a Saxehuamán, donde había una fuente de agua que se llamaba Calispugio y el que ganaba justamente la carrera iba a ser quien iba a comandar parte del ejército de los incas. Esta es una foto satelital, aérea, perdón, de la ciudad del Cusco contemporánea y pueden ver la diversidad de caminos que salen de la ciudad del Cusco. El Coricancha, en primer plano, y al fondo podemos ver la montaña de Guanacauri. Nosotros hicimos un proyecto de investigación con el programa Capajñán para poder hacer excavaciones a lo largo de todo este camino, desde el Coricancha hasta Guanacauri. Y efectivamente llegamos a identificar muchos lugares muy importantes y sobre todo la tipología constructiva que utilizaban los incas para hacer los caminos. Esta es una foto oblicua de la ciudad de Cusco y podemos ver cómo era la distribución espacial del espacio, ¿no? El Antisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo y Contisuyo. Nuestro camino básicamente se enmarcaba en todo lo que es el Collasuyo. Este camino tiene un promedio de 10 kilómetros. Lamentablemente, el crecimiento urbano en la ciudad del Cusco ha hecho que se pierda casi la mitad de las características arquitectónicas de este camino, pues la ciudad, a partir del terremoto del 50, que hubo de 1950, que hubo acá en Cusco, comenzó a expandirse. Y en la década del 80 hubo una migración muy fuerte de la gente del campo hacia la ciudad. Entonces, muchos de estos lugares que hasta esa época estaban abandonados, comenzaron a poblarse. Fíjense, este es un primer tramo, justamente el tramo donde ha crecido la ciudad. Tenemos el Coricancha, está bajando por Pumachupan, está yendo hacia la margen derecha del río Guatanay para pasar por los pueblos jóvenes, primero de mayo, Mancocapa, General Ollanta, Vive el Perú, Huimpiyay, Muyorco y Tancarpata. Estos topónimos son muy interesantes, porque son topónimos, muchos de ellos, que se mantienen todavía desde la época inca, como es el caso de Muyorco, Tancarpata, Huimpiyay, Pumachupan y Coricancha. Un segundo tramo ya es en un sector donde no hubo el crecimiento, y las características de este camino ritual se han mantenido, pero casi a un 100%, salvo en los últimos años que ha habido invasiones y se han creado algunos pueblos jóvenes que en parte han destruido este camino. Acá podemos observar cuál es la distribución del camino, el camino amarillo de línea gruesa amarilla es el camino que nosotros excavamos, que se inicia en el Coricancha y termina en la cima de la montaña de Guanacaori, no continúa más allá. Sin embargo, tenemos otros caminos incas tanto a la margen derecha como a la margen izquierda. De Guanacaori se ha hablado muchísimo. Gran parte de los cronistas han hablado de esta montaña y lógicamente todos lo vinculan al origen. Y tenemos de ahí una de las leyendas que la hemos estudiado todavía desde colegios sobre el origen de los incas, la leyenda de Mancocapa, Jimamaoglio, descrita por Garcilaso la Vega, en los comentarios reales en 1609. Sin embargo, tenemos mitos mucho más antiguos. El mito de los hermanos Ayer, por ejemplo, u otros mitos de gente que estaba migrando hacia el Valle de Cusco, y todos ellos pasaban por la montaña de Guanacaori. Guanacaori, les comento, que no era muy conocida a inicios del siglo XX. A raíz de la llegada de la expedición de Yale con Bingham, de paso, cuando hacen este descubrimiento, bueno, no llamemos descubrimiento de Machu Picchu porque Machu Picchu ya sabemos que fue conocido desde la colonia, pero cuando Bingham llegó, motivó a los intelectuales cusqueños a buscar estos lugares míticos que se habían perdido. Y es en 1913 donde redescubren Guanacaori, donde llegan por vez primera después de tantos años a Guanacaori. Porque aquí en la ciudad del Cusco creían que Guanacaori era un cerro que lo teníamos ahí al frente, que hoy lo conocemos con el nombre de el cerro Vive el Perú, cuyo verdadero nombre es Condoroma, y creían que ese era Guanacaori. Pero en 1913 llegan algunos intelectuales cusqueños, profesores de la universidad, a este lugar y recogen unos mitos muy interesantes. El mito de Capazcoya, de cómo el Inca construyó en esta montaña un sitio arqueológico, cómo trajeron el agua, las murallas que construyeron, etc. Guanacaori fue abandonado, lamentablemente fue, ¿cómo les digo?, depredado, podríamos decir, desde la colonia. Ha sido bien deteriorado porque justamente buscando los tesoros que estuvieron en este lugar, les muestro a la izquierda una fotografía de 1998 y una fotografía al otro lado del 2005. Actualmente Guanacaori ya se ha puesto en valor, el Instituto Nacional de Cultura a un inicio hizo intervenciones, posteriormente el Ministerio de Cultura, hicieron excavaciones en este lugar y comenzaron a restaurarlo. En la cima de esta montaña es donde estaba el ídolo de Guanacaori, que era una piedra que era transportada a muchos lugares en diversos rituales, ¿no? Quizás el relato que tenemos que nos podría explicar esto es cuando Huayna Capac va hacia la zona de Ecuador a conquistar Ecuador. Lleva este ídolo de Guanacaori en un anda. Como bien sabemos, Huayna Capac muere en el hermano país del norte y es trasladado a Cusco para que la momia del Inca esté acá, pero no fue trasladado solo, sino fue trasladado justamente con el ídolo de Guanacaori. En 1940 se da el primer trabajo de investigación arqueológica en Guanacaori. John Rohn, un investigador norteamericano, va a este sector y hace un pozo de prueba justamente en el centro del patio y encuentra mucha cerámica inca y también encuentra una cerámica que él no sabe qué tipo de cerámica es o a qué cultura pertenece y le denomina una cerámica que no sabe, es proto-inca, dice a un inicio, pero era irreconocible para él. Posteriores estudios, y les mostraré más adelante, han demostrado que se trataba de una cerámica inca, pero al parecer únicamente la han hecho para que sea utilizada acá en Guanacaori. John Rohn levanta este pequeño plano de la ciudad del Cusco del Valle y ubica Guanacaori, Mataca, Huarmichaca, Incaracay y acá un fragmento del camino inca. Este plano nos sirvió a nosotros para que en el año 2000 hagamos una prospección arqueológica en todo este sector cuando aún éramos estudiantes universitarios y lleguemos a ubicar el camino y llegamos a ubicar efectivamente los muros de contención, en algunos casos de retención, la calzada empedrada y es así que el año 2006 y 2007 me dan la posibilidad a mí para dirigir un proyecto de excavación y es cuando planteamos hacer una excavación o perdón dicho excavaciones a lo largo de todo este camino. Como les dije a un inicio, Guanacaori está muy vinculado a los mitos de origen. Hay un investigador cusqueño, Luis Zapardo, quien plantea, como pueden ver en este croquis, la ruta mítica que siguieron los hermanos allá. Salieron de Maucallacta o Pacarectambo, pasaron por Tamputoco, Huayna Cancha, Tauquirro, Pallata, Jaisquirro, Quirimanta, Guanacauri, Matagua, Colcabamba y llegaron a Cusco. Algo muy interesante que nosotros vimos es que estos mitos tienen un trasfondo histórico porque muchos de los topónimos o nombres que aparecen en estos mitos siguen existiendo y actualmente son comunidades campesinas. Brian Bauer en el año 92 igualmente hace prospecciones arqueológicas por la zona y plantea cuál podría ser esta ruta mítica vinculados a los Zayar. Coincide con Yauriski, Guanacauri y Cusco. Hurton hace lo propio, ubica la montaña de Guanacauri, Matau y la ciudad de Cusco. El año 2007 cuando comenzamos a hacer las prospecciones pueden ver al fondo la ciudad del Cusco, el Coricancha. Nosotros ubicamos el camino en toda la cima de estas montañas que están en este sector y comenzamos a planificar nuestras unidades de excavación arqueológica para poder demostrar científicamente que este camino ritual, este camino del origen de los incas existía. Y algo muy interesante es que las crónicas incluso nos daban hasta ¿qué les digo? Distancias que había entre los sectores y entre algunos lugares. Por ejemplo, Betanzo en 1551 habla de dónde estaba ubicado un pueblo que era Matagua decía que estaba a media legua de la montaña de Guanacauri viniendo a Cusco. Una legua en la colonia era de 4.500 metros a 5.000 y media legua correspondía a 2.000 o 2.500 metros o sea 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio. Y efectivamente en este lugar que se denomina Matagua nosotros hicimos excavaciones y encontramos todo un pueblo un pueblo de un inca inicial. Acá en Cusco tenemos un tipo de cerámica cual hemos denominado de estilo quilque pero no es un estilo cerámico pre-inca antes se creía que era pre-inca pertenece al intermedio tardío sin embargo es un inca inicial se han hecho las dataciones y tiene entre 900 a 1200 años después de Cristo es decir que han ha estado coexistiendo también con la cerámica inca clásica que tenemos aquí en Cusco y así muchos cronistas nos hablaban de estos sectores sobre todo de Matagua que era un pueblo donde supuestamente se había quedado Mancocapa Jimamaoglio o los hermanos Ayer habían nacido a Inca Roca fue el primer lugar donde hicieron el huarachicuy la oración de Orejas a Sinchirroca etcétera entonces la documentación etnohistórica que teníamos era muy rica y se complementaba con la investigación arqueológica que nosotros estábamos realizando comenzamos a hacer las excavaciones y encontramos justamente el camino Inca en algunos casos la traza del camino iba por la cima de los cerros como les había mencionado pero el tratamiento del piso que habían hecho de camino era muy especial como ustedes saben en Cusco estamos sobre los 3.400 metros y la montaña de Guanacauri está sobre los 4.040 metros de altura pueden observar ahí un poco de la vegetación que básicamente es Ichu por ende en esta zona también llueve bastante y para que este camino no se deteriore los Incas comenzaron a hacer unos muros de contención y a trabajar en la calzada del camino en la parte de abajo pusieron piedras muy grandes después pusieron piedras pequeñas gravilla y al final una especie de aplanamiento con tierra para que estos espacios no se inunden con la lluvia que se tenía y en algunos sectores donde había manantes o había bastante acumulación de agua lo que hacían los Incas era empedrar los Incas empedraban todo el camino muchas veces creen que cuando se habla del camino Inca se habla de un camino empedrado pues no es así al contrario gran parte del camino más bien era champeado y se delimitaba con piedras a ambos lados para que no se pierda la traza del camino pueden observar acá por ejemplo estamos haciendo limpieza del camino con algunas unidades de excavación podemos ver un muro de contención y en la ladera que está subiendo ya hacia Guanacauri encontramos unas escalinatas que tenían 7 metros de ancho esta es la traza del camino que estamos siguiendo para llegar a Guanacauri pero encontramos en este lugar que se denomina Matagua un pequeño camino que estaba entrando a este sector y luego se volvía a conectar y eso nos pareció extraño y en todo este sector de esta lomada que actualmente se llama Tancarcasa llegamos a ubicar muchos recintos todo un pueblo como les dije el pueblo de Matagua le llamamos Matagua ¿por qué? porque en la parte de abajo existía un pueblo hasta hace algunos años que se llamaba Matau que derivaba justamente de este Matau antiguo que nos hablaban los incas o mejor dicho los españoles en sus crónicas actualmente este pueblo de Matau ya no existe porque ellos se han mudado hacia la parte de abajo y han formado el pueblo de Piliau Matau entonces eso nos ayudó a poner el nombre a este lugar que habíamos encontrado que es este sitio con esta pequeña reconstrucción hipotética es el camino que está llegando a las escalinatas puedes entrar al pueblo hacia la derecha y si quieres seguir rumbo a Guanacauri llegas y entras a una plaza principal muy grande seguramente para hacer las ofrendas cuando se iniciaba el huarachicuy comenta Cristóbal de Molina el Cusqueño que los padres de los jóvenes iban con ellos hasta este lugar hasta Matagua el sacerdote que vivía en Guanacauri bajaba a este lugar a recibir a recibir las ofrendas que estaban traendo los padres para que el joven participe en el huarachicuy esas ofrendas consistían a más de harina de maíz de coca en llevar algunos camélidos o acarpana unas llamas de color blanco para que sean sacrificadas en Guanacauri y solamente de ese modo el sacerdote a través de la montaña les daba el permiso para que puedan participar estos jóvenes en el huarachicuy fotografías de las escalinatas algo interesante que sucede en el Cusco es que después de los trabajos de investigación arqueológica que hicimos este camino fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación ya tiene esa declaratoria y lo más interesante es que el Ministerio de Cultura está interviniendo está invirtiendo perdón 14 millones de soles en la puesta en valor de este camino actualmente siguen excavando y están restaurando todo este camino para que también sea un circuito turístico y pueda de una u otra manera favorecer a las comunidades aledañas y sobre todo para que los cusqueños y cualquier otra persona conozca la montaña de Guanacauri encontramos encontramos los recintos encontramos todo este pueblo nosotros solamente excavamos el 5% de este pueblo posteriores investigaciones han venido norteamericanos a excavar acá el proyecto Capajñán ha continuado excavando y el área de obras del Ministerio de Cultura también sigue excavando en esta zona y siguen encontrando gran parte de los recintos los recintos son de planta cuadrangular rectangular pero por sobre todo tienen una planta ovoidal o semicircular pueden ver estos objetos el 99% de la cerámica que encontramos en este sector de Matagua corresponde a este estilo quilque de un inca inicial y solamente el 1% es del tipo inca o inca imperial como le llamamos ¿no? sin embargo eso tiene una razón este lugar justamente fue sagrado y se convirtió en un adoratorio porque estaba muy vinculado al origen de los incas y lo que los incas hicieron posteriormente era respetar este espacio en este espacio ya no hacían rituales después ya no dejaban sus ofrendas las ofrendas directamente las llevaban hasta Guanacauri es por eso que este lugar de Matagua se conserva casi en su totalidad este tipo de cerámica muy vinculada al inca inicial pero como les mencionaba no solamente hemos encontrado un solo camino sino que hemos encontrado muchísimos caminos por este sector y este sector está muy vinculado justamente con la salida del sol en el solisticio de verano en el 21 de diciembre porque si uno se ubica en la ciudad de Cusco el sol está saliendo por la montaña de Laozangate que está al sureste de la ciudad y en medio de este trazo de Cusco y la montaña o el nevado de Laozangate se encuentra la montaña de Guanacauri pueden ver algunos objetos incas y también quilques que hemos encontrado hemos encontrado muchos sitios arqueológicos hemos llegado a encontrar incluso cerámica también pre-inca cerámica huari en este sector podemos ver acá después de hacer la limpieza y los trabajos de investigación los dos caminos en toda esta ladera está ubicado el pueblo de Matagua la ciudad del Cusco está al fondo y continúa subiendo por este sector para llegar a Guanacauri actualmente esta es una fotografía del año pasado me invitaron a hacer una inspección a este sector y están restaurando ya el camino y como les digo la inversión que está haciendo el gobierno peruano es muy fuerte y eso es algo muy bueno y hay que rescatar porque se está poniendo en valor un camino ancestral un camino ritual que mantiene las características arquitectónicas de época inca porque este camino fue abandonado en la colonia en 1540 sale una ordenanza las ordenanzas de Baca de Castro donde se ordena que abandonen estos caminos que están yendo por las montañas porque los españoles están sufriendo asaltos etcétera 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 y justamente estas ordenanzas indican de que los caminos que se deben de usar son los caminos que vayan por piso de valle muy cerca a río eso hace que abandonen estos caminos que van por las montañas y que hayan mantenido sus características arquitectónicas actualmente en la montaña de Guanacauri se realizan muchas festividades el día de hoy justamente los de la cofradía y a Chayahuasí subieron a la montaña a las dos y media de la mañana para ver la salida del sol esta fotografía corresponde al 21 de junio al solisticio de invierno se hace una gran fiesta ya se hace el Guanacauri Reini antes solamente lo hacía un colegio del distrito de San Jerónimo el colegio Alejandro Velasco Astete pero con el pasar de los años se han unido muchos colegios y distritos incluso provincias que están alrededor de esta montaña para que hagan esta festividad es una festividad muy linda donde la gente del Cusco y cualquier otro visitante puede ir a visitarla para rememorar justamente la llegada de los primeros incas a este valle y la visión que tenemos desde esta montaña es impresionante es el Balcón Cusqueño como le llamamos porque vamos a ver todas las montañas desde el Humantay el el Salcantay que aparece aquí en la foto al fondo este es el Humantay el Salcantay Mamá Simona se llama esta montaña Anahuar que la era acá y se pueden ver todas las montañas del Valle de Sagrada de los Incas hasta llegar a Lausangate este es el Valle del Cusco esta es una vista tomada justamente desde el sitio arqueológico de Guanacauri el Camino Inca viene por la cima de todos estos cerros y llega a esta montaña pueden ver acá en la montaña Huacayhuilque Verónica actualmente se le conoce y la ciudad del Cusco contemporánea y acá para culminar una vista de este Apu principal que tenemos en toda nuestra región que es la montaña de Salcantay quería compartir con ustedes justamente esta exposición espero que haya sido de vuestro agrado tenemos muchos caminos rituales aquí en Cusco pero quería hablarles de este camino ritual que está siendo que está siendo puesto en valor para que cuando vengan acá a la ciudad de Cusco puedan visitarlo y vean lo grandioso que eran los incas al hacer justamente la traza no solamente la traza sino la construcción de estos caminos el camino inca más famoso que tenemos acá es el camino inca que va a Machu Picchu pero tenemos muchos caminos y tenemos muchos lugares muy interesantes que pueden conocer en nuestra ciudad termino agradeciendo nuevamente a todos los organizadores por la deferencia que han tenido en invitarme para esta ponencia en este coloquio internacional y estoy muy agradecido y si hubiera alguna consulta presto para responderles muchísimas gracias